ORT informa. La secretaria de Educación, Lucía Aimee Castillo Pastor, afirmó que no habrá sanciones de ninguna índole para los maestros que hicieron puente y faltaron a su trabajo el pasado lunes 30 de septiembre. Según ella, lo más importante es que si alguna institución, por confusión, no laboró en esa fecha, que su directivo haga un planteamiento para conocer la forma en que se recuperará el día no laborado. Sin embargo, es obvio que los docentes apoyados por el sindicato, que en algunos casos los convocó a reuniones sindicales, ignoraron el exhorto y la recomendación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de no hacer puente el pasado lunes, toda vez que el día inhábil oficial fue el martes 1 de octubre. Aunque en la capital del estado no incursionará el sistema de transporte público masivo tipo BRT, se proyecta la construcción de carriles exclusivos por donde transitarán las unidades que se dedican a la prestación de este servicio. La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lisset Saldívar Lartigue, agregó que a la par de los carriles exclusivos vendrá un ordenamiento de las rutas con las que se pretende dar respuesta a las demandas del usuario y hacer más eficiente la prestación del servicio. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dama Suanaya Alvarado, informó que se analiza la posibilidad de aperturar más preparatorias en los municipios de Mante, Tampico, Reynosa y Matamoros, proyectos que dependen mucho del tema presupuestal. Actualmente la UAT cuenta con cuatro preparatorias, a las que se suma la de Nuevo Laredo, que iniciará labores este mes de octubre, además de las 51 incorporadas en todo el estado. Al respecto, Anaya Alvarado comentó que a partir del día de ayer empieza ya el acercamiento para que los jóvenes que deseen cursar en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo se acerquen, estimando una matrícula de alrededor de 500 jóvenes por año. ORT te informó.